El momento legendario del partido es presentado por Casillero del Diablo, la leyenda del vino. Y claro, el momento legendario fue ahí, con el Nico y Harry sacando, o sea, recibiendo perdón, le tira esa olea, pega en el fleje, te a fuego como puede, un puntazo. El momento legendario, Casillero del Diablo. El momento legendario del partido fue presentado por Casillero del Diablo, auspiciador oficial de Chile Duffman Care Open.